Cada domingo junto a Fabio Ureña Ortiz vamos a conocer inquietudes y propuestas junto a nuestros protagonistas invitados para brindar una producción dinámica e informativa en el DocuReality de la Televisión Dominicana. Vamos en una producción de Ángel Puello Televisión Group. Cada domingo a la medianoche por Colorvisión. Siempre lo mejor.